Miguel Marín, que está cubriendo todo con una de las cámaras de las tantas que hay alrededor de la cancha de césped sintético en donde en este momento les cuento a los que no están aquí o los que están lejos a ver, están los integrantes, están todos abrazados, es muy fuera de protocolo esto los dos equipos que se van a enfrentar en un rato están todos abrazados, camiseta con camiseta y yo, miren, tengo acá cerca, voy a interrumpir, podría poner el micrófono como para ver de qué están hablando no lo nombré, ¿cómo le va a Carlos Pasqualele? Gracias por venir y Gerónimo García que me enteré justo donde estábamos en plena apertura que estaba llegando Estoy contento por eso Yo también, así como Gerónimo desde su otro lugar de trabajo, por ahí díganme si me cambio de lugar para evitar la norma de religidad al aire y para la gente que nos está escuchando acá pero digo, usted también con el paso del tiempo ha sido testigo de muchos pasos que ha ido dando la Fundación Césped Lina Sí, yo creo que no puedo hacer más de un filtro de agua El gobierno no está acá, está acá y no es un filtro de agua, aquí no es un importe Gracias, señor presidente Bueno, la palabra del ex-diputado Carlos Pasqualele y nosotros ya estamos en la discusión, en el taller de discusión que coordina aquí en la formación Césped Lina Manucurana y su compañero Juan Pablo Solco ha comenzado el partido y yo, lo relato Juan, por favor, vení Bueno, la gente de la municipalidad tiene una delantera importante Bueno, ahí vemos que el equipo se va concediendo y lo relativo en la puerta porque ya está con el territorio de la de la figura Por favor, y la gente de la policía, bueno, se gusta, ¿no? Bien, entonces, digamos, a ver Ticante, eh, se pone ticante la cosa, ¿no? Pero hay un contragol que es impresionante, ahí Muy bien, el Manotas Hernández la parte de la comisora maneja el arco El sonido de fondo, el pollo de la punta al arco iris Talla de QL, bueno, se quedó diseñando para este evento Pues a la mesa tiene Facundo, Facundo la cambia para el pollo El pollo que va, el pollo que... ¡Ah! Mucha gente, en las organizaciones del estadio Se van mejor, se están poniendo todas Se puede decir que son los profesionales, no, el club no es así Ahí, se van a decir que no, se han quitado, ¿no? Porque se ha quitado el programa de la función básica Pero, bueno, se está jugando para mi parte Pero ya, el club alquilo, ¿eh? Bastante tranquilo el DT Vamos a tener un discurso, está en lucha Está muy tranquilo manejando todo el día de la escuela No hay ninguna motivación, el partido está ganando 1-0 Igual acá, me parecen las tortas fritas, se miran Las tortas fritas, se miran las tortas fritas, se miran las primeras Se miran las primeras, se miran las primeras Estamos en el primer tiempo, no sabemos si vamos a 20, 25 o a 30 Lo cierto es que está terminado el primer tiempo para pegarle el diorio Lo hizo para abajo, correctito, sacaba a minor Muy bien, porque la final izquierda en contra de hoy ¡JUGOL! 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 Viene 2 a 0 el parcial hasta el momento Y están, bueno, con los cambios anteriores Pero ha servidor la aguita Ha servido estar su rato Stellinar los ánimos, queremos y el conjunto del ejecutivo con 8 pelujas de 1.000 cada uno para mejorar un poquito y bueno y acá va a estar el conjunto de la Fundación Alarco le pegaba al Pablo García y con lo justo, con lo justo Hernán Pérez de verdad, con la actura que fue una buena pasada y el otro que la pizca hizo muy bien el conjunto pasando entre dos para el arte cósmico, ¿de qué planeta viviste? Alarco le dio... Casi, 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 casi para el arte cósmico y el otro que dijo ¿de qué planeta viviste? ¡Viva! 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 ¡Viva!